Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Mateo 2, del 13 al 15. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. ¡Gracias por ver el video!